¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Ferrari porque Ferrari reconoce que no van a ser competitivos como mínimo hasta la temporada 2022 y bueno, John Elkan quien es actualmente el CEO de la compañía automotriz cuyo domicilio está en Maranelo está ratificando su confianza máxima en el jefe de la filial de Fórmula 1, Matías Binotto y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, si bien la escudería Ferrari fue el máximo competidor de la compañía alemana Mercedes en estos últimos años de la era híbrida en la Fórmula 1 bueno, como sabemos el equipo cuyo cuartel central se encuentra en Maranelo ha visto como en este arranque de este 2020 su nivel competitivo descendió de forma muy radical algo que le va a impedir volver a ser competitivos al menos hasta la temporada 2022 bueno, en una declaración es para el medio italiano llamado Gazzetta dello Sport John Elkan ha hablado de la realidad que enfrenta el conjunto italiano y esto es lo que dice no hemos ganado un campeonato de constructores desde 2008 y uno de pilotos de 2007 desde entonces hemos visto ciclos ganadores de Red Bull con su gran aerodinámica y de Mercedes con su gran habilidad de la tecnología de motores híbridos bueno, el presidente de la compañía Ferrari asegura que no va a haber una recuperación milagrosa y esto también es lo que dice este año no somos competitivos, hemos tenido una serie de debilidades estructurales que han existido durante mucho tiempo en la aerodinámica del vehículo además también hemos perdido la potencia del motor la realidad es que Ferrari no es competitivo lo hemos visto en estas tres carreras y lo volveremos a ver bueno, todas las esperanzas están puestas en el cambio regulatorio que dice así nuestro objetivo es comenzar un nuevo ciclo a partir de 2022 cuando las reglas cambien nosotros siempre hemos estado ahí y siempre lo estaremos volveremos a ser competitivos y aspiramos a ganar estamos confiados bueno, por otra parte Matías Binotto va a continuar al frente de la misma escudería y bueno, hablando de sobre otro de los temas calientes dentro de la propia compañía no ahora sí hablando sobre otro de los grandes temas calientes dentro de la propia compañía automovilística Ferrari su CEO, John Elkan volvió a demostrar su apoyo en el actual director de la filial de Fórmula 1 me refiero obviamente a Matías Binotto y dice así confianza total Matías Binotto tiene todas las habilidades y características para un nuevo ciclo ganador estaba en Ferrari con Todd y Schumacher con él partimos de una base muy clara conocemos nuestras debilidades queremos ir más allá y comenzar a ganar nuevamente con pilotos jóvenes y ambiciosos y bueno bueno antes de cerrar antes de cerrar este video voy a responder esta pregunta que dice ¿confías en que Ferrari puede dar la sorpresa en 2022? yo opino yo opino como mínimo que en dos años más Ferrari no podría no podría yo confío lo mismo que que el CEO que el CEO de la compañía italiana John Elkan que que Ferrari no volverá a ser más competitivo hasta ese año 2022 así que yo digo que sí bueno pero lamentablemente salió un 99% el sí y uno por o sea un 99% el no y un 1% el sí y con esto me despido adiós que me fuera chao un 100% el sí un 200% el sí